Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Este reloj es para toda la vida. Casio nos ha dado un acuerdo con Casio. Casio nos ha dado un acuerdo. Casio nos ha dado un acuerdo. Casio nos ha dado relojes. Casio nos ha dado un acuerdo con Casio. Este reloj es para toda la vida. Casio nos ha dado un acuerdo con Casio. Casio nos ha dado un acuerdo con Casio. Gracias por ver el video.